¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! Venta de garage. Es un día lluvioso y el techo de la escuela tiene una gotera. Niños, vamos a hacer una venta de garage. Y el dinero que juntemos será para pagar el techo de la escuela. ¡Hurrá! Todos deben traer algo para la venta de garage. ¿Qué podemos traer? Pueden traer un juguete viejo o algo que ya no usen. Los padres ya llegaron para recoger a los niños. Hora de irse. No olviden sus juguetes viejos para la venta de garage de mañana. Peppa elige un juguete para la venta de garage. Peppa, ¿ya decidiste? Solo debes escoger un juguete. Sí. Y va a ayudar a pagar el techo nuevo de la escuela. Muy bien. Creo que voy a dar... ¡Al señor dinosaurio! El señor dinosaurio es el juguete favorito de George. Peppa, ¿no puedes dar al señor dinosaurio? ¿No puedo? ¡No! ¡Qué lío! Lo siento, George. ¡Dinosaurio! ¿Por qué no das tu vieja caja de sorpresas? Está bien. Ahora es tu turno, papi. ¿Qué? Todos debemos dar algo para la venta de garage. Voy a dar este sombrero y George va a dar su balón. ¿Y qué debe dar papá? ¡Ya sé! ¡La televisión! ¡La tele no! No. Es muy útil. ¡Ya sé! ¡Las pantuflas olorosas de papi! ¡No! ¡Huelen mucho! ¡Ya sé! ¡El sillón viejo de papá! ¡Pero es una antigüedad! ¿Qué significa antigüedad? Antigüedad significa que es muy viejo y muy valioso. Pero lo encontraste en el bote de basura, papá cerdito. No tiene valor. Costará mucho dinero cuando lo repare. Has dicho eso por años, papá cerdito. ¡Ya sé! Voy a dar estos hermosos calcetines que la abuela me hizo. Bien. Vengo a recolectar las cosas para la venta de garage. ¡Aquí están! ¡Gracias! ¿Y quiere este sillón viejo? ¡Oh! ¡Qué generosa! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mami! ¡Acabas de dar el sillón de papi! ¡Shh! No le digas. No se dará cuenta. Es el día de la venta. ¿Hola? ¡Hola, señora coneja! Peppa, ¿y este sillón? Creo que es basura. Pero lo puedes destruir y usarlo para leña. ¡Pero es una antigüedad! ¿En serio? Papá dice que cuesta mucho dinero. ¡Qué bueno que me dices! Tendré que subir el precio. ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Tú qué diste, Susy? Yo di mi disfraz de enfermera. Yo di mi globo de loro. Yo di mi mono de juguete. ¡Uh, uh, uh! Extraño mi caja sorpresa. ¿Puedo comprar esta caja, por favor? Y yo quiero este disfraz de enfermera. El globo de loro, por favor. ¡Mami, mami! ¡Mira lo que compramos! ¡Ay, todos sus juguetes! ¡Nos extrañábamos! ¡Miren lo que compré! Un lindo sillón antiguo. Papá cerdito, ese no es un sillón antiguo. Lo es. La señora coneja dijo eso y combina con el mío. Sí, papi. Es porque... Shhh, Peppa. Es tu sillón viejo, papá. ¿Qué? Pero la señora coneja me pidió mucho dinero por él. Maravillosas noticias para todos. Juntamos todo el dinero que necesitamos para el techo nuevo. ¡Hurra! Gracias, papá cerdito. De nada, señora Cacela. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Doblaje por Candian y Dubbing Studios.